Hola, soy Paula Sánchez Medioli, soy la nueva directora de comunicaciones y admisión. Les quiero contar que estoy súper contenta de estar en esta universidad. Tenemos muchos desafíos. He trabajado en varios lugares en que hemos trabajado esto de cambiar la comunicación, de hacerla más importante para la gente que está afuera. Y eso necesita esta universidad y he venido con esa misión, de hacer más visibles todas las cosas bonitas que se están haciendo en esta universidad. Y ahora, en este momento, quiero contarles que hemos comenzado nuestra admisión 2022. La comenzamos antes con lo que fueron los posgrados, la educación continua, ya estamos andando. Y nos queda este desafío para terminar este año y comenzar el próximo con la admisión de pregrado. Hemos hecho un trabajo bastante grande. Teníamos ya predefinida una estrategia, una campaña de publicidad, pero hemos querido también incluir a todas las escuelas, a todas las decanaturas, para que trabajen en conjunto para llegar a más personas. Hemos ido descubriendo esa oportunidad, ese valor que tiene cada uno de nosotros en cada una de las áreas, en cada una de las direcciones, para poder proyectarlas hacia afuera. Tenemos casi 44 videos de muchas actividades que han hecho, donde los propios alumnos, las propias personas, los propios directores, los profesores, están mostrándoles a la sociedad lo que está pasando. Vamos a recuperar ese espacio tan importante para esta universidad, que fue el letrero que está en Santa Lucía. También vamos a tener las micros, que fue algo que se ganó esta universidad, que marcó la pauta en algún minuto, porque logramos estar ahí. Bueno, vamos a volver a estar ahí, porque la presencialidad, también hemos visto las calles llenas de gente, entonces tenemos que estar ahí. Pero también una campaña digital súper importante, porque ahí están nuestros estudiantes, las personas jóvenes que están buscando formarse. Y entonces hemos ido a buscar esas redes sociales, como el Instagram, que es súper importante. Vamos a tener indicadores para mostrarles cómo hemos ido llegando. Y si tienen alguna idea, por supuesto, escríbanos, llámenos, porque claramente tenemos un rol importante que hacer, ¿no? Que tenemos una forma de enseñar, que tenemos una forma de hacer las cosas que debe ser conocida y así retribuida con las personas que quieran quedarse en esta universidad. Así que vamos con todo a esta admisión 2022.